Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este maravilloso DLC que... Bueno, me está desilusionando un poco Bueno, ya haré una valoración final porque todavía estamos a... Creo que la mitad del DLC En cuanto acabemos con todo el tema de Urbosa Y nada, tenemos que dirigirnos a esta zona de aquí Que es donde tenemos a Moldura o... ¿Cómo se llama? Molguera, creo que era Y matarle y de esa manera pues aparecerá el rival que... Uy, el rival, el santuario Hace un calor Y ya se podría traspasar algo aquí porque... Uy, pues ha salido solo, mira, se me puede fijar Así que nada, está ahí Vale, voy a poner el volumen, creo que no he puesto ni el volumen Vale Y hay que andar con cuidado porque aquí la temperatura juega a nuestra contra Y no es algo de lo que esté especialmente satisfecho, ¿no? Aquí estáis viendo una X porque evidentemente lo he intentado antes Y he muerto Y como he ido a farmear un poco, digo, pues bueno, pues lo vuelvo a hacer otra vez Y ya está Moldora real Nos volvemos a ver las caras Y de esta manera lo que voy a hacer es ponerme Eh... ropa... ¡Ay, no! No puedo Cago en la leche Solo puedo ponerme... Me tengo que poner obligatoriamente porque no tengo ninguna comida Para el... ¡Ah, sí, sí tengo! Va, pero un minuto ¿Qué hago con un minuto? No hago nada ¿Y esto? Son tres Bueno, da igual Da igual Luego cuando caiga para abajo Me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da Me dio Me dio Venga No le quito nada Ahí A ver cómo lo hago Porque antes lo he hecho Y me ha reventado Madre mía Me da, me da Me dio otra vez Me ha matado Uy, 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 uy No tengo ningún arco así, plantocho. ¡Ya está! Bien, 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 bien. Vale, lo que tengo que hacer ahora es ponerme todo ropa de esta manera, sí, me da igual. Porque ahora sí puedo ponerme esto, el exir gélido. Pues no nos quita mucho, ¿eh? Esto... Nos recuperamos, pero nada, vale. Y me voy a poner, eh... Tengo la espada de colosal. Vale, aunque lo podría quitar un montón también con el mandoble real este. Voy a quitarle, ¿eh? Venga, va. Deberíamos de quitarle, vamos. Pero... Venga, muere, muere. Perro, muere. Toma. ¡Uhú! Venga, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Que ya vas más de la mitad. Vaya eso. Vale. Vamos a tirar un pa' arriba. Ahora cuando venga, a ver si viene. ¡Uy! Que te toreo. ¿Qué? ¿Te pones nervioso? Te voy a disparar en la cabeza. Venga. ¡Uy! ¡Uy! ¡Otra vez! Vaya, vaya. Vaya, vaya. Mira, es que me das hasta pena, ¿eh? Me das hasta pena. Muere. ¡Hala! ¡Uh! Se me cae, se me cae, se me cae, se me cae. ¡Pum! ¡Hala! Muchos cofres, muchas armas, todo lo que tú quieras. Y el santuario nuevo. Urbosa... El rayo de Urbosa quita, ¿eh? Cuidado, cuidado. La verdad es que el rayo de Urbosa está muy bien. Me ha dado muchas victorias, ¿eh? En las peleas tochas. Se ha notado muchísimo la diferencia cuando tiran un rayo de estos. Vale, ahora sí vamos a volver a poner la... La ropa del calor. Así. Y... Cogemos los cofres. ¿Juace que no meto un amiibo? ¡Uf! Arco Gerudo. No me interesa. Eh... Mando... Lanzas y estas cosas. No creo que me den nada interesante. Otro arco Gerudo. Es que son arcos de 25. Es que puedo ir al castillo y coger los arcos de... Reales son los mejores. Escudo de la guardia, ¿noventa y cinco? No tengo ningún escudo tanto, ¿no? Tan... ¡Hola, chaval! No, 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 no. Pues que le den posaco a este. Vale, ahí te quedas. Escudo de la guardia, noventa y cinco. Gran bloqueo, más veinticinco. Qué fuerte. No, pero no me lo voy a... No, 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 no puedo equiparme eso. Madre mía. Me voy a poner el... No sé, pues... El centaleón, me da igual. Vale. Y esto, mandobles... He cogido mandoble, pero me da igual. Vale. El santuario está allá. Pues allá que voy. Y estará Cash ahí también. Este es el primero. Y en... En... En la previsión de lo que tengo que hacer. Una es... Creo que es fijo, fijo en el... En el... Este llega. En la guardia llega. Porque dice, tira no sé qué. A un pozo enorme. Y el pozo más grande que yo conozco en este juego. Creo que es cuando cae el jefe malo de este de los tígados. No sé. Además es que este juego deja muchas cosas en el tintero. Pero como que... Dan a... Al lugar a... Que va a haber una continuidad en algo. Y el DLC... Estamos viendo que no va a ser. Pero hacer un Breath of the Wild 2... No importaría, eh. No importaría. Si se ocurre una narrativa más... Más tocha. Bueno, me lo voy a comprar igual. O sea, no sé qué digo. Ah, no. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Dónde está el pajarraco? Mirene. Ah, espera. Tú... No eres la chica que conocí en la ciudad de Lagorón. No disimules. ¿Acaso pretende desengañarme con ese aspecto? Perdona. ¿También es el aspecto de chica esto? Si vi con las tetas al aire. Ah, claro. Como la ciudadela solo permite entrar a la mujer, les había asumido que tú... Ah, vale, vale, vale. Es una historia de lo más jugosa. Pero me la guardaré para mí. Supongo que tus razones tendrás. Sí, bueno. Eh, qué coqueto link. A propósito. Le he presentado todo. Eh, lo he presentado todo. Joder. Lo he presenciado todo. Me he quedado de piedra viendo cómo te has deshecho de ese moldora. Eh, ha sido espectacular e impresionante una historia de primera. ¿Me autorizas a escribir sobre ti en mi publicación? Ah, que esta es la pava que escribe cosas. Claro, ya decía yo que me sonaba. Seguimos dando historias interesantes por la ciudadela de Arudo. Ah, bueno. Ni me da nada ni me quita nada. Vale, pues vamos a ver... Eh, cómo va a ser este santuario. A ver. Si antes hemos estado utilizando todo el tema del hielo y así. Aquí seguramente nos toquen temas de electricidad. Hacer conectores y hacer cosas de esas. Lo predigo, eh. Ay, señor. A ver. Lo dicho. Dilema de tamaño. Brillante cuestión. Vale. Vale, con esto... ¿Qué tengo que hacer? Vale. Eh, entiendo que la... El agua... A ver. ¡Ah! Vale, 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 vale. Vale. Entonces, haciendo esto así, ¿no? Oh, oh, oh. A ver. Caerlo poco para abajo. Déjalo abajo, hombre. Ahora. Vale, a ver. Igual puedo hacer algo... Para colocarlo de tal manera que... Con el hielo... No. A ver. La cosa es tener que hacer... Oye, es que hay muchas cosas, eh. Uf. Igual tendré que utilizar de estas, claro. Para hacer el circuito. Si antes lo digo. Vale. Colocando esto aquí. Ahí está. Una pila. Vale. Y ahora... Esta otra... La tendré que utilizar... Para... Aquí, ¿no? O no, aquí no. Para... Aquí, ¿para qué? La plataforma se mueva. Perfecto. Vale. Y este gran B... No sé dónde habrá que utilizarlo. La pelota está gigante. Vale. Uh. Madre mía, es enorme. Vale. Ahí me tengo que subir yo. Ah, no. Vale, vale. Ya sé, ya sé, ya sé. Creo que ya sé. De todas formas, he hecho en falta a otro de estos, eh. Para lo que se me ha acabado de ocurrir. Tendré que dejar esto aquí. Le llega la corriente a la bola. Por un tiempo. Y ahora... Ah, ah. Claro. Vale. ¿La puedo dejar colgada ahí? No, no. El juego no me da tanta libertad. Seguro que no puedo. Estaría guay, eh. A ver. Porque claro, ahí tiene que haber... Es que tiene que haber otra... Ahí. Se la dejo ahí colgada. Ahí está, sí señor. Entonces... Es que voy a necesitar otra. Tiene que haber alguna por aquí. Ah. Buah, espérate. Tiene que haber otro ahí para que haga el circuito aquí esto. Pa, pa, pa. Vale, 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 vale. Hay que utilizar el... ¡Uh! Bueno, soy malísimo yo para esto. Va, para esto voy a necesitar... Un momento, eh. Para esto voy a necesitar el... El plástico. Ay, Dios mío. Ay, esto... Por aquí. La mantita con el borde. Que no falte. Voy a necesitar el cacharro este. Para manejar mejor el giroscopio. El giroscopio del diablo. A ver... Vale, voy a cancelarlo y volver a ponerlo. Así. Vale. ¿Me estás diciendo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! Vale, vale, ya sé, hombre. Vale. Vale, tengo que hacer... Vale, tengo que hacer que pare... Vale, bien, bien, bien. Es fácil, es fácil. Vale. A ver, eh. ¡Ay, Dios mío! A ver. Ah, sí. El siguiente golpe que le dé... Se tiene que parar. ¡Ay! Ahora. Bien, 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 bien. Ahora, con cuidado. Vale. El segundo creo que también está ahí colocado. Yo creo que con eso vale. Vale. Aquí se para. No. Tiene que volver. Ahora. No. Lo he hecho mal. Ahora. Espero que valga, sí. Porque no está del todo puesto como debería. ¡Ostras! Esto me va más rápido. No. A ver. Es un... Es un movimiento minúsculo, eh. ¡Uh! Justo. ¡Ih! Vale, pero... ¿Cómo hago para que venga aquí la electricidad? ¿Cómo hago? Amigo. Vale, vale, vale. O sea, quitando este de aquí... Vale. Ya no hace falta, claro. Porque aquí hay como un empalme hecho. Vale. Entonces la plataforma se queda ahí. Vale. Bien, 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 bien. Entonces tengo este como libre. Vale. Vale, vale. Bueno, como libre. Me río yo de lo libre que es esto. Venga, va. Vamos a volver a colocar la piedra esta aquí. Como se llame esto. Porque de esta manera el circuito sí que se puede hacer así. Vale, ya está. Y ahora esto. Hacemos el contacto aquí. O no llega. Mierda. Tiene que ser... Bueno. Bien, vale. Bueno, no sé, eh. ¿Cambiar el grade por el pequeño? Igual tiene que ser la plataforma más arriba. Seguro antes de la que está la plataforma más arriba, sí, claro. Sí, está muy bajita. Vale. Colocando este aquí... ¿O no entra? Dime que entra, tío. Dime que entra. No me fastidies. Vale, pues nada. A volver a hacerlo. A volver a ponerlo aquí. Que suba un poco. Sube. Ya está. Y se quita. Ahora lo volvemos a colocar arriba. Ahí está. Y el circuito hecho. Y ahora tenemos el grande. Para utilizarlo aquí. Y ahora sí. Ahora se tiene que abrir la puerta ya, eh. Bueno, o no. A ver. Ahí está. Sí, señor. Lo único que no sé cómo se abre ahora el... Lo del cofre pequeño. Ah, vale. Ojo, vale. Ah, no, pero tampoco... Ah, vale. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, va. Hay que hacer algo. Igual no ha llegado bien. Vale, igual ha sido por eso. Vale. Vamos a intentar hacerlo, eh. Si tardo mucho, lo quito. Si no, nada. A ver si se pone bien. No. Es que, claro. Cuando voy a hacer... Voy a dejarlo así, eh. Y este lo pongo... Como pueda. Así. Vale. Pero colocando uno de estos no voy a poder, ¿no? No llega la corriente hasta allí. No. Tengo que hacer que llegue corriente ahí. Y así solo lo puedo ver... Si me pongo así... No. A ver... Así. Ah, que encima... Espérate, que encima... Bueno, para eso es fácil. Vale, pues que le den a eso. Que le den al cofre. Este es fácil, porque este... Mira, este es colocar aquí un cubo de hielo. Y esto aquí. Así. Sí. Igual el cubo un poco más. Igual el cubo un poco más para allí, ¿no? Por lo que veo. A ver. Nos ponemos tontos. Nos ponemos tontos para todo. Eh, no. Échalo el imán. Me lo echas así. Ya está. ¡Uf! Vale, y ahora con el circuito ahí puesto... Ahora sí que... ¡Ah, vale! Que se abren las dos. Va, claro. Vale, vale. No había caído en eso. Escudo del sol. Que le den. Tengo los mejores escudos de la zona euro. Si me apuras. Vale. Pues ya está. El primer símbolo de... Urbosa. O símbolo de Navoris. Vale. Aspiras a pilotar una bestia divina. La bestia divina yo creo que se refiere a la moto. No sé por qué. Yo creo que se refiere a la moto. Consigue los tres símbolos. Para hacer el nuevo desafío. Nos quedan otros dos. Vale. Vamos a llegar al siguiente. Y... Lo dejaremos allí. Porque entre cortes y tal... Estoy viendo vídeos de gente que está subiendo la balada de los elegidos esta. Del DLC. Y son vídeos de 30 minutos. 40 minutos. Y... No sé. Mi público. Por llamarlo de alguna manera. No... No veis vídeos tan largos. Y es que es incómodo hasta para mí. Entonces... Pues prefiero hacerlo un vídeo cortito. Y dividirlo en más vídeos. Y ya está. Porque al final... Lo que prima es... Echar un ratillo. Y ya está. No estar aquí una tarde entera viéndome a mí. Vale. Lo siguiente... El siguiente creo que está... Eh... Por aquí cerca del... De la sitio este. Como se llame. Eh... Es que se me olvidan hasta los nombres, tío. No tengo interiorizados de juego, eh. No lo tengo interiorizado. Me lo he pasado dos veces. Eh... Pronto. Estoy pasando ahora Ocarina of Time. Qué juegazo. Qué juegazo. Dios mío. Qué juegazo. Ocarina of Time. En la 3DS, eh. El... El remake ese o... Los remasters, como se llame. Ay, Dios mío. Un vasito de agua. Ah. Ah. Vale. Eh, vale. Vale. Creo que está aquí atrás. Me suena que era aquí. Oh. Ha aparecido por arte de magia... Ese señor. Oh. ¿Desde cuándo hay ahí un esqueleto de una ballena? ¿Ha estado siempre? No. ¿A quién ha estado siempre el esqueleto de la ballena? No. Que no. Que eso es nuevo. ¿O es una zona... ¿Es una zona en la que no he venido nunca? Eh... No. Sienda del héroe. Pues he pasado por ahí. Y no he visto. Que no, hombre. Que no. Que eso tiene que ser... Lo tengo que meter ahora. A ver. Vamos a buscar otra vez las... Esto. En el álbum. Enciclopedia, Eliana... No, tío. Joder. Las fotos mías. Las fotos. Ah, sí. A ver. Hacer fotos. Salir. Alejar. Álbum. Álbum. Aquí. No, aquí no. ¿Dónde están las fotos que he sacado? No están. ¿Por qué no están las fotos? Ah, ahí había algo. Sí, pues entonces voy a tener que volver. Porque no sé dónde está el otro. Que era el que no sabía dónde estaba. Vale. Tengo que atravesar eso con esta gente. Con las morsas. Pero bueno, vamos a dejar el capítulo ya por aquí. Antes de avanzar un poquillo más. Es que aquí el frío ya me va a reventar. Aquí sí, sí. Aquí el frío ya. Vamos a dejarlo así. Y por aquí vamos a dejarlo, gente. Lo dicho. Un abrazo muy fuerte. Vamos a dejar eso así, hombre. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Y vamos a ver si completamos. Que no nos va a dar tiempo. Va a ser a santuario por capítulo. Lo estoy viendo. Porque se largan un montón. Nos vemos, gente. Un abrazo. Chao.